Al poner en marcha los trabajos de rehabilitación integral de la avenida Venustiano Carranza en el tramo de Terrazas a la Glorieta González Bocanegra, el alcalde Enrique Galindo anunció que de aquí a que concluya el año se dará inicio a otras 18 obras viales en toda la ciudad, con lo que se alcanzará la meta de cubrir un millón de metros cuadrados entre rehabilitaciones y construcciones de nuevas calles y avenidas con el programa Vialidades Potosinas. Como se ha hecho en todas las obras de este programa, la rehabilitación integral de Carranza incluirá la regeneración vial, pintura de carriles, guarniciones y pasos peatonales, además de que se instalará nuevo alumbrado táctico y se arreglará el camellón central de Carranza, con el rescate de los árboles de la zona y el retiro del exceso de cables en coordinación con la empresa Easy. El alcalde Enrique Galindo, jefe de gobierno de la capital, señaló que a la fecha se han superado los 715 mil metros cuadrados dentro del programa Vialidades Potosinas, a los que se sumarán los 45 mil 700 metros de Carranza, una de las avenidas más emblemáticas de la capital.